Fabiola deja un nuevo, recado a Bertín Osborne. Le ha atacado por sus hijos. Fabiola Martínez está viviendo en uno de los años más polémicos. La exmujer de Bertín Osborne aseguró hace varios meses que el hecho de estar casada con el cantante le sigue limitando a día de hoy. Este año ha vivido algunos momentos tensos tras su salida de Y ahora son soles, con las últimas informaciones que revelan que su exmarido le habría engañado con varias mujeres mientras estaban juntos. Una complicada situación por la que cuando se le ha preguntado, contesta, llorar de vez en cuando. Permitírmelo. Al final vas entrenando tu actitud. Hay días malos y hace mucho tiempo no me permitía llorar, y eso pasa factura a nivel de salud física y mental. Así que de vez en cuando me lo permito, igual que hago curas de sueño, porque yo duermo con mi hijo, que tiene crisis epilépticas por la noche. Hay veces que pasamos malas noches. Cuando puedo, me hago cura de sueño o de llanto. Fabiola Osborne habla de los retos diarios a los que se tiene que enfrentar con sus hijos. Demostrando su implicación con la familia, Fabiola vive al día a día sus propias batallas con su hijo, sobre todo con el pequeño Enrique. Mi reto es casi a diario. Hay momentos que te planteas si hay otros medios para poder facilitar la labor diaria, que llega a ser agotadora, ha confesado. Pero no solo eso, la exmujer del cantante ha revelado cuáles son los momentos que peor lleva. Los ratos que le ducho me cargan la espalda. Son muchas cosas que acaban afectando a la salud física, ha añadido. Asegúrate tener que estar siempre pendiente por lo que pueda suceder. Los retos son diarios. A veces te das cuenta de que no mastica bien y te tienes que plantear qué le pasa. Tienes que estar pendiente. Tienes que revisar y eso es todos los días. Es lo que tiene ser cuidador. Vives para que esa persona esté sana y esté bien. Vives para que esa persona esté bien.